¿Qué es el proyecto de Finca del Sur? Un loteo de 84 hectáreas en fracciones de chacras, desde 5 hectáreas, que logramos vender en su totalidad. Estamos muy contentos porque realmente es un producto muy especial para un público objetivo difícil de encontrar. Bueno, nuestra empresa tuvo una acertada publicidad y una acertada promoción en este particular desarrollo que nos permitió vender el 100% de los lotes en alrededor de 18 o 20 meses, lo que nos pone muy contentos, sobre todo también porque allí se va a generar una zona de residencial muy interesante, contigua al balneario Quijú, en la zona allí que popularmente conocemos como La Guitarra, de empresarios y de emprendedores de primer nivel, ya sea regional, nacional, y hay algunos extranjeros también que compraron, que va a generar un antes y un después en lo que es el balneario Quijú, y que creemos que es muy bueno y muy favorable para la zona, por lo cual estamos muy contentos. La particularidad que tiene metros de costa y demás, un lugar donde se puede generar una expansión turística del balneario. Sí, así es, ahora estamos viendo con un cliente un proyecto especial que prefiero mantener en reserva, pero sí todos los lotes tienen costa al río La Plata, es decir, tienen llegada propia a la playa, lo que es muy interesante, es un producto único, lo que sea contra la costa es irreproducible, entonces eso es muy favorable y como te decía anteriormente, muy productivo para Quijú y todo su entorno, ya lo hablamos con las autoridades del área de turismo del departamento, a nivel nacional también, están muy contentos con que se hayan vendidos todas las chacras de este proyecto. ¿A nivel de libertad o no siempre con disponibilidad de terrenos, de nuevas opciones, de nuevos fraccionamientos también? Comentarte que estamos desarrollando con mucho énfasis la zona que denominamos Punto Alto, que es una zona que está dentro del fraccionamiento del bosque, en la zona este de la ciudad de Libertad, es un fraccionamiento que está sobre el camino Buyenthal y continuación de calle Colón, que viene en el camino de Fincas del Sur, ha tenido un éxito muy importante, en solo 15 días ya vamos dos o tres terrenos vendidos, tiene una dinámica muy, muy linda, es una zona que vale la pena descubrir, que la gente vaya, la conozca, un día los voy a invitar a ustedes próximamente para que nos acompañen y vean el entorno, es como estar en la ciudad pero estar un poco alejado del ruido, de la dinámica que el centro tiene, pero a pasitos de todo, entonces es un sitio que vale la pena descubrir, que los clientes están valorando muy por encima inclusive de nuestras expectativas, son lotes que se están pagando en precios muy razonables, en torno a los 30.000 dólares, en un sitio muy, muy interesante que también tiene futuro, para el cual también tenemos algunas proyecciones de desarrollos comerciales y demás a mediano plazo, así que agradezco tu oportunidad también para poder difundir esta zona que no me da un punto alto, que todo el mundo las conoce como las flechas, son las flechas que nuestra empresa ha puesto en carteles para que la gente pueda llegar hasta el lugar y realmente es un lugar que promete mucho futuro también. Hoy se habla de desaceleración, de temas económicos y demás, que se habla que se terminó la bonanza, ¿cómo está el sector inmobiliario en ese sentido? Bueno, muy buena la pregunta. Nosotros, Fernando, estamos trabajando muy bien, muy bien, tenemos meses con niveles de ventas similares a los de años anteriores, pero sí venimos con una concientización muy fuerte hacia el cliente de que los precios no pueden seguir subiendo y de que los precios de algunas propiedades se están ajustando en un 10, un 15, un 20%. Quien asume esa nueva realidad es el cliente que está pudiendo vender hoy por hoy, periódicamente los clientes nos están llamando para, bueno, después de entrevistarse con nosotros asumir esa nueva versión del mercado que es una versión de precios un poco ajustado, de la mano de que el dólar subió, entonces eso genera la dinámica, siga existiendo en los negocios, nosotros estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien en nuestras tres oficinas, de Libertad, de San José de Mayo y de Ciudad del Plano. ¿Cómo ha sido esa expansión? ¿Cómo se ha, digamos, absorbido para la empresa? Son desafíos que se generan con nuevos lugares, mucho más trabajo, y bueno, ¿cómo fue eso absorbido por la empresa? Y en realidad es un desafío muy importante, somos la empresa del interior del país inmobiliaria que tiene más infraestructura, más personal, nos ha permitido tener más oportunidades hacia nuestros clientes, hemos desarrollado nuestra gestión en zonas como Capurro, Pueblo Nuevo, Ituzangó, Juan Soler, Esila Poblier, lugares o malabrigo, localidades pequeñas donde no teníamos presencia, hoy estamos trabajando con diferentes agentes de ventas y eso nos ha permitido generar muchos negocios, es decir, al cliente le interesa contratar la inmobiliaria que tiene más contactos, que tiene más posibilidades, que muestre mejor su propiedad y que tenga más posibilidades de venderla y por eso es que nosotros también hemos generado esa expansión en un momento donde muchos han frenado, nosotros seguimos adelante y bueno, por hoy, hasta hoy los números nos indican que vamos muy bien y las proyecciones que tenemos son muy favorables, en zonas como San José, que es un mercado muy competitivo, estamos tomando razón de 15 propiedades para la venta por mes, tenemos un muy buen nivel de ventas, estamos participando en diferentes eventos, nos ha ido muy bien, en Libertad lo que contábamos de los proyectos, en Ciudad del Plata también, desde que inauguramos nuestra nueva oficina hemos podido desarrollar así gestiones muy especiales que han sido muy satisfactorias para nosotros y para nuestros clientes.